Lamentablemente, el mundo del espectáculo se encuentra de luto. Y es que el primer actor, Ignacio López Tarso, falleció este sábado a los 98 años de edad. Debido a complicaciones de salud, su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México. Actor con una amplísima carrera en teatro, cine, televisión y política, fue presidente de nuestra asociación, a sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias, señalaron en redes sociales. El lunes 6 de marzo del 2023, el primer actor mexicano, Ignacio López Tarso, fue hospitalizado por problemas de salud provocados por una neumonía y una obstrucción intestinal, por lo que se encontraba en terapia intermedia. El hijo del intérprete de Macario, dijo entonces que se encontraba mucho mejor. No estaba en estado grave y lo estaban cuidando las 24 horas del día. Aunque no se sabía la fecha en la que podía salir del hospital, el día de hoy se da a conocer su muerte. Ignacio López Tarso, había tenido ya algunos problemas de salud en los últimos meses, ya que el pasado septiembre del 2022, el actor mexicano dio a conocer a través de sus redes sociales que presentaba síntomas leves de COVID-19. Sin embargo, enfatizó que se sentía bien y que no era necesario trasladarlo a un hospital. Bastaba con guardar reposo en casa, seguir el tratamiento médico y estar bajo los cuidados de la familia. ¿Pero quién fue Ignacio López Tarso? Ignacio López Tarso nació el 15 de enero de 1925. Estudió arte dramático en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Tiempo después, inició su carrera de actor en la Compañía de Teatro Estudiantil Autónomo. El primer papel, por el que fue reconocido Ignacio López Tarso, corresponde al filme Moctezuma II, dirigido por Sergio Magaña, por lo cual fue muy aclamado. Durante su apogeo, el actor tuvo la oportunidad de participar en cintas que marcaron una época en México, como Las brujas de Salem, de Arthur Miller, y en Prueba de Fuego, así como en El Precio, Enrique IV, El Rey se Muere, Nazarín, Juana Gallo, Tarahumara, Macario, El Gallo de Oro y La Vida Inútil, de Pito Pérez. En dos ocasiones, Ignacio López Tarso ganó el premio Golden Gate al Mejor Actor por El Hombre de Papel en 1963, de Ismael Rodríguez, y Macario en 1960, de Roberto Gabaldón. Sin embargo, el actor no se limitó al cine, ya que también incursionó en la televisión mexicana y el teatro, donde siguió activo hasta sus últimos días. Uno de sus papeles más recordados por el público es Macario, película de drama y misterio considerada por la audiencia como una de las mejores. Ante el fallecimiento del primer actor, varios famosos han compartido en redes sociales sus condolencias a la familia, a través de distintos mensajes, acompañados de fotografías y videos del tan querido Ignacio López Tarso. Han mostrado su pesar por la muerte de uno de los actores del teatro-televisión más talentosos del país. Descanse en paz, Ignacio López Tarso.